Sié, sié. Ese es el cuarto tono. El primer tono es... A, E, I, O, U, P, 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 P. Es continuo y como en una nota más alta de lo normal que uno habla. Como uno habla en cierta llave. Pero entonces el primer tono es un poquito más alto. En vez de... El primer tono es... Como... Do, re, mi. 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 Hola, ¿cómo estás? Bien. Y tiene que ser un tono constante. No, no sube ni baja. Ese es el primer tono. El segundo tono es... Empieza... Empieza así. Y sube. ¿Cómo? Preguntando... ¿Cómo? Así, una pregunta. Ese es el segundo. Como en la palabra... Mmm. 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 No sé. Pero hay palabras que hacen así. Mmm. 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 El tono... Mmm. 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 Baja... O... O... O se queda... En un nivel... Y... Y... Y suena que se... Que para... Y vuelve a arrancar... Rápidamente para arriba. Así. Mmm. Mmm. Así. Mmm. Así. Mmm. Creo que se... Se encuentra en el... Ni... Jao. Ni... Ni... Jao. Ni... Pero como están juntos... Entonces para no... No... Ah... No... No demorarse tanto... Me imagino. Entonces dicen... Usan... El primer tono para el... Ni... Ni... Jao. Ni... Jao. Ni... Entonces dicen... Ni... Jao. Ni... Jao. Ni... Jao.